Y en escolares empieza a aumentar hasta la segunda década de la vida, ¿no? Donde se mantiene una meseta y a partir de la cuarta, quinta década de la vida empieza a disminuir. Sin dejar de presentarse en pacientes ancianos, ¿no? Hemos tenido pacientes que superan, pues, los 80, 85, incluso 90 años que han hecho apendicitis, es raro, pero se puede dar. Entonces, como les decía, todo dolor en fosil y a la derecha es apendicitis hasta no demostrar lo contrario, ¿no? La imaginación intestinal cursa, como vamos a ver, hay una pregunta sobre eso, con un cuadro asociado a dolor tipo cólico muy, muy intenso y algunos síntomas de obstrucción intestinal. La gastroenterocolitis se caracteriza por diarreas, este paciente dice que no tiene diarreas. Y la diverticulitis es básicamente una patología del anciano, este es un paciente de 6 años. Entonces, nos queda, pues, la apendicitis aguda. ¿Qué va a favor de la apendicitis aguda? El paciente que presenta dolor abdominal periumbilical que después al examinarlo se encuentra en la fosil y acá derecha. Eso se llama la migración del dolor. La anorexia también es un punto a favor de la apendicitis aguda. Entonces, estamos frente a un paciente con apendicitis aguda. Recuerden, el dolor asominal, alguna vez también preguntaron que cuál era el síntoma principal de inicio, el más característico, el más importante de apendicitis aguda. Pues ese es el dolor asominal, ¿no? No existe apendicitis aguda sin dolor asominal. También el dolor asominal es el síntoma que inicia todo el cortejo. El dolor asominal, si se presenta después que el paciente ha hecho fiebre, después que ha presentado náuseas o es un síntoma más tardío, debemos de dudar de apendicitis. Las náuseas, la hiporexia es otro síntoma cardinal. Los americanos dudan, por ejemplo, de un paciente que tenga apendicitis si es que tiene apetito. Ojo, no es que sea excluyente, pero es un síntoma muy importante. Y ojo también, la fiebre es un síntoma tardío, ¿no? Difícilmente la fiebre va a aparecer en forma precoz y no aparece antes del dolor asominal, ¿no? Entonces, a la palpación vamos a encontrar lo característico dolor en el cuadrante inferior derecho o la fósileaca derecha. Eso se llama el signo de Masburney. El rebote, ¿no? Que es cuando se retira la mano de la fósileaca derecha. Hay dolor a eso se llama Bloomberg o rebote positivo. La leucocitosis es desviación izquierda, ¿no? Esos son los cuatro signos y síntomas y los cuatro datos que se deben encontrar al examen y en el hemograma. Además de estar atentos a la migración del dolor que es típico de la apendicitis aguda. Recalcarles también, cuando vean o cuando tengan un paciente con un dolor en el examen, ¿no? En la pregunta, tengan un paciente con un dolor en fósileaca derecha, lo primero que debemos de pensar es en apendicitis. Ahora, las preguntas pueden venir o de apendicitis como es este caso, ¿no? Evidentemente aquí ya no vamos a tener mucha duda. Incluso hay preguntas y han llegado preguntas de apendicitis aguda con muchos más datos, ¿no? Les ponen el hemograma con leucocitosis, con desviación izquierda, eventualmente más tiempo de evolución, con 24 horas de repente, que han tenido fiebre el paciente, etc. Entonces es un cuadro mucho más florido en la pregunta, ¿no? Les pueden poner así. O eventualmente también les preguntan sobre el diagnóstico diferencial. Y lo que más preguntan del diagnóstico diferencial es la adenitis mesentérica. Normalmente los pacientes que tienen adenitis mesentérica recuerden que van a ser pacientes también escolares, ¿no? Con el antecedente de alguna infección viral previa, especialmente orofaringea, y que siempre, hasta ahora ha sido así. En la pregunta les ponen orofaringe congestiva, dolor de garganta, fiebre que se inicia antes del dolor abdominal, etc. Entonces, o en las preguntas sobre este tema, o es muy, muy característico de una apendicitis, donde no van a tener dudas, ¿no? O va a ser un cuadro muy dudoso con otros datos y les van a preguntar sobre los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y el más frecuente, o hasta ahora al menos, que han preguntado sobre diagnóstico diferenciales, la adenitis mesentérica. Muy bien, la mujer, dice acá la segunda pregunta. Mujer de 43 años, hace 7 días, dolor abdominal en región umbilical, que luego se localiza en la fosiliaca derecha. Ingirió antibióticos y analgésicos al examen, masa palpable en fosiliaca derecha, algo dolorosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Diverticulitis de colon derecho, mucosele apendicular, quiste dermoide de anexo derecho o plastrón apendicular. Muy bien, si les preguntan de apendicitis, como les decía, o van a ponerles el cuadro florido o un diagnóstico diferencial. También podrían preguntarles sobre las complicaciones. Una de las más frecuentes en los exámenes que toca, digamos, complicaciones de la apendicitis aguda, es el plastrón apendicular o la masa apendicular. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico o cómo hacemos el diagnóstico de un plastrón apendicular? Se hace el diagnóstico cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un inicio, ¿no? Del dolor abdominal típico de un apendicitis. Como ven acá, hace 7 días dolor abdominal en región umbilical que luego migra a la fosiliaca derecha. Típico de la apendicitis, a eso se llama la cronología de Murphy o la migración del dolor, ¿verdad? Bien, un criterio es el inicio que sea típico de un apendicitis. Dos, que haya pasado varios días de enfermedad, ¿no? Por lo menos más de 3 días, 4, 5, 6, 7 o más días. Y el tercer criterio que haya una masa palpable en el cuadrante inferior derecho y el resto del abdomen esté más o menos blando o sin dolor. ¿Ok? Esos son los criterios. Triada del plastrón apendicular, entonces, masa dolorosa localizada en fosiliaca derecha, cumple el paciente. Cuadro sugerente de apendicitis aguda en un inicio, dolor abdominal en región umbilical que migra a fosiliaca derecha. Típico de la apendicitis y tiene 7 días de evolución. Entonces, estamos frente a un paciente con plastrón apendicular. Les han preguntado también alguna vez sobre el manejo. Sobre el plastrón apendicular, es el único, la única entidad, ¿no? Del apendicitis, en la cual el manejo es médico. ¿Ok? El tratamiento es médico. Antibiótico terapia, cubriendo gran negativos y anerobios. Observación para ver que no empeore el paciente. Y se plantea una apendicectomía diferida. O sea, retirar el apéndice, ¿no? Pasado las 3 a 4 semanas del episodio, dentro de los 6 meses siguientes. Entonces, ¿qué desventajas podría tener el manejo médico? Una estancia prolongada. Estos pacientes se quedan, pues, varios días. Y si no responden, llegan a cirugía y no se aconseja en la cirugía realizar la apendicectomía, sino solamente hacer el drenaje. Porque los pacientes que suelen no responder al tratamiento médico, son aquellos pacientes que tienen un absceso apendicular. ¿Ok? Entonces, también por ahí, ¿no? Les han preguntado hasta ahora. Podrían por ahí preguntarles, ¿no? Si un paciente con plastrón apendicular no responde al tratamiento médico y entran a operarlo, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es la finalidad? No es retirar el apéndice, que es muy difícil de encontrarlo y retirarlo sin causar daño a vísceras adyacentes, sino de drenar las colecciones o drenar los abscesos. ¿Ok? El manejo quirúrgico que no esté indicado, no se hace, no se aconseja, tiene mayores complicaciones, especialmente las fístulas enterocutáneas. Muy bien. Entonces, no es una diverticulitis del colon derecho, porque, primero, esta mujer tiene 43 años, la mujer de la pregunta, y la diverticulitis es típica del paciente anciano. Y al lado derecho es excepcional que haya, ¿no? La diverticulitis es típico del paciente anciano, con dolor en la fósileaca izquierda. Así como hemos hablado y les hemos dicho, todo dolor en fósileaca derecha es apendicitis, hasta no demostrar lo contrario. Todo dolor en la fósileaca izquierda en un anciano es diverticulitis, hasta no demostrar lo contrario. El mucoseleapendicular es un tumor, ¿no?, musinoso del apéndice, que suele ser un hallazgo en los estudios de imágenes, porque normalmente no produce dolor, rara vez se asocia a dolor. El quiste dermoide de anexo derecho, para pensar en un quiste, tendríamos que tener en la pregunta alguna imagen que nos diga que hay una imagen sugerente, sugestiva de un quiste. O, si se le hace la palpación bimanual, se le debería encontrar una masa, pero dependiente del anexo derecho. ¿Ok? Y el quiste dermoide per se, ¿no?, difícilmente se va a presentar en forma aguda, como se presenta, pues, el plastrón apendicular. Muy bien, la pregunta 3. Mujer de 32 años, multipara, con antecedentes de ictericia recurrente, desde hace 2 días, dolor tipocólico en el cuadrante superior derecho, presenta náuseas y vómitos. La temperatura está en 39 grados centígrados, hay ictericia. La ecografía muestra un colédoco de 15 milímetros de diámetro, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Bien, a ver, vayamos a la pregunta. Dice una mujer joven de 32 años, multipara, con antecedentes de ictericia intercurrente. Desde hace 2 días, tiene dolor tipocólico en el cuadrante superior derecho, náuseas y vómitos, y tiene temperatura en 39 grados centígrados, ¿no? Además, el colédoco está en 15 milímetros de diámetro. Bien, ¿qué debemos de buscar o qué debemos de pensar con esta pregunta? Nos están mandando una triada. Es muy frecuente las preguntas donde vamos a encontrar pacientes que tienen dolor abdominal, especialmente en el cuadrante superior derecho, tienen fiebre y tienen ictericia. Dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre es la triada de Charcot. Y la triada de Charcot es típica de la colangitis aguda. La colangitis aguda es la infección de los conductos biliares debido a una obstrucción y a una infección ascendente. Entonces, esta colangitis aguda se debe a obstrucción, como hemos dicho, ¿no? De base, más una infección ascendente. Y la obstrucción suele darse casi, no es en el 100%, pero casi en el 100% de las veces debido a cálculos en el colédoco, o cálculos en la vía biliar, en el conducto biliar que obstruyen, pues, el colédoco. ¿Ok? Recuerden que el colédoco, ese es un dato que difícilmente le van a preguntar, pero es para que lo tomen en cuenta, debe medir menos de 7 milímetros, ¿no? 6 o menos milímetros de diámetro. Este paciente tiene un colédoco de 15 milímetros de diámetro. Está distendido, está dilatado. ¿Y por qué se dilata? La mayoría de veces por una obstrucción distal debida a litiasis. Entonces, es probable que este paciente tenga una colangitis aguda debido a una colédoco litiasis. ¿Y por qué nos ponen que es paciente mujer y multípara? Porque recuerden que las mujeres, y especialmente las que han tenido hijos, tienen mayor riesgo de hacer cálculos biliares. Por ahí nos ponen ese dato. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, varón de 40 años, desde hace 4 días, tiene dolor abdominal tipo cólico, intermitente en hipocondrio derecho, ictericia progresiva, malestar general y fiebre. Al examen, presión 90 sobre 60, frecuencia cardíaca 120 por minuto, frecuencia respiratoria 20, satura 95%. Laboratorio con leucocitos en 20 mil, PCR en 200, lactato en 2, hiperbilirubinemia, predominio directo, TGO en 100, fosfatas arcalina en 250, aga tiene acidosis metabólica, con un PAFI de 250, una creatinina de 2.5. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Shock séptico de etiología biliar, SIRS, shock séptico refractario o sepsis de origen abdominal. Muy bien, esta pregunta también nos dice, dolor abdominal tipo cólico en el hipocondrio derecho, o sea, dolor en el hipocondrio derecho, ictericia progresiva y fiebre, o sea, tiene la triada de charcón, típica de la colangitis aguda, pero además, miren, está hipotenso, 90 sobre 60 de presión arterial. Además, dice que presenta una acidosis metabólica con un PAFI de 250, ok, un PAFI de menor de 300 significa que está habiendo una repercusión, un daño, una injuria, si quieren, en el pulmón debido a la infección subyacente que tiene el paciente. Y además tiene compromiso renal, ¿no? Hay una injuria renal aguda porque tiene 2.5 miligramos de creatividad. Entonces, este es un paciente que tiene la triada de charcón, típica de la colangitis aguda, asociado a disfunción cardiovascular, porque está hipotenso el paciente, a disfunción respiratoria y a disfunción renal, ¿ok? Muy bien. Entonces, si está hipotenso un paciente con una infección de base, es un shock séptico, ¿no? ¿Y en qué debemos de pensar en este caso? Si nos dan que hay, o nos dicen que hay colangitis aguda y se corrobora, pues, por la hiperbilitubinemia, aumento de las transaminazas, la histericia, ¿no? Estamos frente a un shock séptico de etiología biliar. Tiene este paciente la triada de charcón, típica de la colangitis aguda, pero recuerden que los pacientes que tienen la triada de charcón, dolor en hipocondrio derecho, histericia, fiebre, asociado a hipotensión que tiene el paciente y trastorno del sensorio, nos hablan de la pentada de Reynolds. Y la pentada de Reynolds es típica de la colangitis aguda tóxica. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En la colangitis aguda no hay disfunción de órganos. Mientras que en la colangitis aguda séptica, tóxica, perdón, o colangitis aguda grave, existe ya disfunción de órganos. Siempre va la hipotensión. Estos pacientes suelen estar en shock y tienen trastorno del sensorio, pueden tener trastorno respiratorio, pueden tener injuria renal, etc. O sea, tienen disfunción de órganos o sistemas. Entonces, estamos en este caso específico frente a una colangitis aguda tóxica, que es mucho más grave que la colangitis aguda, como el paciente de la pregunta previa. ¿Cuál es el tratamiento? Ojo, no importa si es colangitis aguda o colangitis aguda tóxica, el tratamiento es la CEPRE. La CEPRE que es la colangiografía, o la colangiopancreatografía endoscópica. Se hace la CEPRE para retirar los cálculos, se hace una papilotomía y se le puede dejar un drenaje naso biliar inclusivo. Pero hay que drenar la viabilidad. En la colangitis aguda debe ser precoz y en la colangitis aguda tóxica es urgente, es el drenaje de emergencia. Pero el tratamiento es la CEPRE. ¿De qué tan bien es el tratamiento la CEPRE? Ojo, también les pueden preguntar eso, de la coledocolitiasis. ¿Qué diferencia hay entre coledocolitiasis y colangitis? La coledocolitiasis solamente es la presencia de un cálculo en el conducto biliar sin obstrucción y sin infección agregada. En cambio, la colangitis aguda se da la mayoría de veces por obstrucción del conducto biliar por un cálculo asociado a sobreinfección. Entonces, sea coledocolitiasis solamente, o sea colangitis aguda, sea tóxica o la colangitis aguda simple, el tratamiento es la CEPRE. Muy bien, en estos casos estamos frente en la pregunta a una colangitis aguda tóxica, una colangitis grave o severa de grado 3, o una colangitis con, o que cursa, con shock, ¿no es cierto? Shock séptico de etiología biliar. Muy bien, varón de 60 años acude a emergencia porque hace 20 horas presenta dolor en hipocondrio derecho, vómitos y sensación de alza técnica. Antecedente de litiasis vesicular, al examen está taquicardio, taquicárdico, perdón, abdomen, masa dolorosa, subcostal derecha, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pancreatitis aguda, colesistitis, úlcera duodenal perforada o plastrón apendicular. Muy bien, como dijimos en la primera pregunta, todo dolor en fósilíaca derecha es apendicitis hasta no demostrar lo contrario. El dolor en la fósilíaca izquierda en un anciano es diverticulitis hasta no demostrar lo contrario. También, todo dolor en el cuadrante superior derecho o el hipocondrio derecho es patología biliar hasta no demostrar lo contrario. En este caso es un paciente de 60 años, tiene 20 horas de dolor en hipocondrio derecho, o sea, es un dolor persistente, ¿no? El dolor en el hipocondrio derecho, recuerden, puede ser debido a un cólico vesicular o una colesistitis. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El cólico vesicular básicamente es la presencia de dolor en el hipocondrio derecho debido a una contractura espasmódica de la vesícula. Mientras que la colesistitis se presenta dolor por inflamación de la vesícula biliar y es más persistente. Si les hablan de más de 6 horas, es casi seguro que están frente a una colesistitis. El paciente tiene 20 horas de dolor. Además, tiene vómitos, tiene sensación de alza térmica y el antecedente de litiasis vesicular. Bien, el examen es ataquicárdico y el abdomen hay masa dolorosa subcostal derecha. Si fuera un cólico vesicular, no habría dolor a la palpación. El paciente refiere dolor en el hipocondrio derecho por la contractura, por el cólico, pero a la palpación no hay dolor. Si encuentran dolor, sospechen de colesistitis aguda. Y especialmente en muchas preguntas, no les ponen dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, sino les van a poner un signo que es típico de la colesistitis aguda, que es el murfi, murfi positivo les van a poner. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estamos frente a una colesistitis aguda. ¿Por qué? Para sospechar de colesistitis, tener alta sospecha de colesistitis, necesitamos dos pilares fundamentales. La clínica, donde tenemos que encontrar dolor constante en el cuadrante superior derecho, especialmente más de 6 horas. Este paciente tiene hace 20 horas dolor constante en el hipocondrio derecho. Masa palpable o signo de murfi positivo. ¿No? Ese es el pilar clínico. Y tenemos que tener respuesta inflamatoria. Fiebre, que tiene el paciente. Leucocitosis, PCR. ¿No? Que nos indica que hay una inflamación sistémica. Con esos dos sospechamos de colesistitis. ¿No? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya tenemos dos de los tres criterios. Entonces, una colesistitis. Si tuviéramos una imagen que nos dice que la vesícula está distendida, que hay cálculo en su interior, que está enclavado, está impactado en el vacinete, que está obstruyendo la salida de bilis o hay una obstrucción del conducto cístico, diríamos que el diagnóstico es de certeza. Porque ya tendríamos los tres criterios. Entonces, estamos frente a una colesistitis aguda. Recuerden, todo dolor persistente y constante en el hipocondrio derecho es una colesistitis aguda hasta no demostrar lo contrario. Mientras que el dolor cólico que cede con antiespasmódicos y dura poco menos de las seis horas, es muy probable que solo sea un cólico vesicular. Siguiente pregunta, varón de 87 años con antecedente bronquitis crónica e insuficiencia cardíaca descompensada. Se hospitaliza por un cuadro de colesistitis aguda litiásica infectado. Seguramente este paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, persistente, tiene un murfi positivo, ¿no? Y debe tener, pues, leucocitosis, fiebre, etc., ¿no? Y además le hacen una ecografía y le han encontrado cálculos en la vesícula biliar y seguramente un cálculo que obstruye la salida de bilis. No se olviden, han preguntado más de una vez cuál es la causa fundamental del origen de la colesistitis aguda litiásica. Es la obstrucción del conducto cístico por un cálculo, ¿ok? Y ese dato es importante. Podrían preguntarles. Muy bien, este paciente de 87 años que tiene una colesistitis aguda litiásica, ¿no? Es internado y tras 4 días de dieta absoluta, o sea, de NPO, sigue con fiebre, sigue con dolor abdominal y persiste con leucocitosis. Es decir, no ha mejorado. ¿Cuál es la indicación recomendada? Colesistostomía percutánea de drenaje, colesistectomía abierta urgente, administrar amicacina y ampicilina, mantener tratamiento médico conservador. Va 4 días y no responde el paciente, no vamos a mantener el tratamiento que no ha servido hasta ahora, ¿verdad? Administrar amicacina y ampicilina, vamos a cubrir gran negativos con la amicacina, gran positivos con la ampicilina, por ser de espectro ampliado, ¿no? Podrían cubrirnos algunos otros gérmenes, probablemente no va a haber mayor variación. Y es probable que esté recibiendo tratamiento parecido en su espectro a esto. Muy bien. Deberíamos hacer colesistectomía abierta urgente o colesistostomía percutánea de drenaje. Recuerden que el tratamiento de elección de la colesistitis aguda es la colesistectomía pero laparoscópica, no abierta. Si un paciente se va a operar es mejor ofrecerle una colesistectomía laparoscópica. Se va a recuperar más rápido, más rápido va a irse de alta, va a tener menores complicaciones. Pero este paciente tiene bronquitis crónica e insuficiencia cardíaca descompensada. Es probable que este paciente no tolera la cirugía. En los pacientes en los cuales la cirugía está contraindicada o hay mucho riesgo en operar, en este caso por la edad, por la bronquitis crónica, la insuficiencia cardíaca descompensada, se debe hacer solamente colesistostomía percutánea de drenaje. ¿En qué consiste la colesistostomía? Es realizar a través de la piel el drenaje de la vesícula biliar, ¿no? Con lo que el paciente debe mejorar y se espera pues que progresivamente el paciente vaya mejorando para que si se compensa en algún momento pueda ser intervenido. Recuerden la colesistitis aguda, cuando hay inflamación de la vesícula biliar, se puede dividir en tres grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es aquel paciente que tiene colesistitis aguda pero sin disfunción de órganos y sin mucha inflamación local. Van a encontrar un murfi positivo, probablemente no va a haber reacción peritoneal, masa palpable, una gran leucocitosis. Entonces estos van a colelas precoz. ¿Qué significa colelas precoz? Cirugía antes de las 72 horas. En el grado 3, que es el otro extremo, es cuando hay disfunción de órgano. Si hay disfunción de órgano, la colelap es urgente. Ahí no hay duda. Y en el grado 2, cuando hay gran inflamación local, es decir, puede haber reacción peritoneal, puede haber un plastrón y una masa palpable, dolorosa. Va a haber seguramente una gran leucocitosis, una desviación izquierda, un aumento en lactato, etcétera, que nos indica que hay una gran inflamación pero no hay disfunción de órgano. El tratamiento es similar que en el grado 3 van a colelap, urgente. Estos pacientes que tienen gran inflamación, gran leucocitosis, fiebre, etcétera, y no se pueden operar, como el caso del paciente de 87 años, con comorbilidades que hacen, o que le dan mucho riesgo a su cirugía, está indicado en los no candidatos a cirugía a hacer la colesistostomía. ¿Qué cosa es la colesistostomía? Es el drenaje de la vesícula biliar a través de la piel. ¿Ok? Se hace incluso al pie de la cama del paciente. Muy bien, pregunta 7. Mujer de 40 años acude por dolor abdominal, vómitos, distensión, no elimina flatos. Antecedentes, cólicos a repetición. Al examen, hay abdomen distendido, doloroso, ruidos hidroaéreos ausentes. En la radiografía se ve niveles hidroaéreos, neumovilia e imagen ovalada, radio opaca en el cuadrante inferior derecho, cual es el diagnóstico más probable. Ileobiliar, apendicitis aguda, colesistitis aguda o pancreatitis aguda. Muy bien, este es un paciente o una paciente mujer de 40 años que viene con dolor abdominal, vómitos, distensión, no elimina flatos. ¿Sospechamos de qué? De una obstrucción intestinal. Distensión, vómitos, no elimina flatos. Suficiente para pensar en un cuadro obstructivo. Además, nos dice que tuvo cólicos a repetición. Al examen, el abdomen está distendido, doloroso, ruidos hidroaéreos ausentes. La radiografía tiene niveles hidroaéreos. Hasta ahí, suficiente para pensar en una obstrucción intestinal. Además, tiene neumovilia e una imagen ovalada, radio opaca en el cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, cuando esté enfrente a un paciente con un cuadro clínico y radiológico de obstrucción intestinal y además exista una palabra neumovilia o aerovilia, que significa aire en la vía biliar, deben de sospechar y deben hacer el diagnóstico de ilio biliar hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué cosa es el ilio biliar? Es una obstrucción intestinal debido a un cálculo que pasó de la vesícula biliar a través de una fístula, normalmente hacia el duodeno. Desciende este cálculo por el intestino y se enclava cerca a la válvula ileocecal y produce una obstrucción intestinal. Va a tener todo el cortejo de una obstrucción intestinal, vómitos, distensión abdominal, dolor tipo cólico, en un inicio muy intenso, recurrente y después cuando va avanzando ya el tiempo, el intestino se agota, deja de moverse y va a haber más bien ruidos hidroaéreos ausentes. Va a haber un cuadro clínico típico de obstrucción. Además, le toman una placa y van a encontrar niveles hidroaéreos, van a encontrar distensión de asas, pero va a llamarles la atención la presencia de neumovilia o aerovilia. Si presenta un cuadro de obstrucción asociado a neumovilia, eso es un iliobilia. Recuerden que el aire llega pues a los conductos biliares porque el aire deglutido pasa al intestino y a través de la fístula por donde pasó el cálculo para producir la obstrucción, pasa también a través de esa fístula el aire y llega a los conductos biliares. ¿Ok? Entonces, la obstrucción intestinal que tiene clínica típica, radiología típica, pero se presenta con aerovilia es un paciente que tiene iliobiliar. ¿Ok? Además, este cálculo que está impactando, que está obstruyendo el intestino, puede en algunos casos lograr verse y se ve pues una imagen ovalada, radiopaca en el cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento del iliobiliar? El tratamiento por ser una obstrucción intestinal va dirigido a resolver la obstrucción intestinal. ¿Qué cosa se hace? Se hace la apertura del intestino, se retira el cálculo y se vuelve a cerrar el intestino. La fístula con la colesistectomía quedará para un segundo tiempo si es que es necesario. Recuerden que existe la triada de Riegler, es una triada radiológica que se usa en o para la obstrucción intestinal debido a iliobiliar. ¿Qué van a encontrar? Aerovilia o neumovilia, signos de obstrucción intestinal y una imagen radiopaca en el cuadrante inferior derecho como se ve aquí, ¿cierto? En la naranja. Entonces, este paciente tiene todo, todo para decir que es un iliobiliar. Pregunta 8. Varón de 65 años, desde hace un mes presenta anorexia y pérdida de peso considerable. Posteriormente se agrega dolor en el abdomen inferior, perdón, en el abdomen superior, ictericia marcada y prúlito. A la ecografía abdominal muestra dilatación de vías biliares intrahepáticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estenosis benigna de las vías biliares, coleocolitiasis, síndrome de milisi o carcinoma de vías biliares. Muy bien, todo paciente anciano que presenta un síndrome consultivo, es decir, presenta pérdida de peso considerable, pérdida de peso constante, pérdida de peso no explicable y un síndrome constitucional, astenia, debilidad, etc. Lo primero que tenemos que pensar es en cáncer de cualquier tipo. Y si a esto nos dan algunos otros datos, como dolor en el abdomen superior, ictericia marcada, prúlito. Recuerden que la ictericia, la hiperbilisnubinemia, cuando más asciende, cuanto más se eleva, produce o empieza a producir prúlito, ¿no? Sensación de picor en la piel. En este paciente tiene sospecha de cáncer por la pérdida de peso, por la anorexia, porque es anciano, y además tiene ictericia marcada y prúlito. Entonces debemos sospechar que hay una neoplasia de la esfera hepatobiliar. En la ecografía abdominal muestra dilatación de vías biliares intrepáticas. No nos menciona que haya otro tipo de lesión. No nos hablan de que haya cálculos, por ejemplo. Entonces nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Un síndrome de mirisi o una coledocolitiasis está asociado a cálculos biliares. Entonces vamos a descartar las dos alternativas, porque la ecografía no nos habla de cálculos solamente de dilatación de vías biliares. Una estenosis penigna de las vías biliares suele darse principalmente en pacientes que han sido operados. Entonces la estenosis de las vías biliares la mayoría de las veces se produce por o tras una cirugía de la vesícula biliar. No se produce a veces debido a ligaduras o debido a uso del cauterio muy cercano al colédoco, lo que provoca pues su cicatrización y la estenosis correspondiente. Entonces este paciente no tiene el antecedente de haber sido operado para que tenga una estenosis. No nos menciona al menos eso. Pensaremos más que estamos frente a un carcinoma de vías biliares. Probablemente un tumor del colédoco o de la unión de los conductos hepáticos, que es la zona donde es más frecuente el carcinoma de vías biliares. Recuerden cuando el tumor se presenta en la unión de los dos conductos hepáticos, se denomina el tumor de Klaskin. ¿Alguna vez han preguntado qué cosa es el tumor de Klaskin? No es otra cosa que el carcinoma de las vías biliares o el colangiocarcinoma, que se ubica en la unión de los dos conductos hepáticos. Dicho sea de paso, esa localización, la unión de los conductos hepáticos, es la localización más frecuente del carcinoma de vías biliares o el colangiocarcinoma. Bien, la 9. Mujer de 34 años desde hace dos días presenta dolor abdominal difuso, asociado a vómitos, ictericia y alza térmica no cuantificada. Al examen está deshidratada, tiene abdomen ligeramente distendido con ausencia de ruidos hidroaéreos, laboratorio amilasa de 2.400, bililumina total en 4, bililumina directa en 3.5, proteína C reactiva 5.6, ¿cuál es la conducta para definir la etiología? Colangioresonancia, monitoreo de la amilasa, tomografía de abdomen o radiografía de abdomen simple. Muy bien, frente a qué estamos, paciente joven, dolor abdominal, ¿no? Y según los exámenes tiene una amilasa de 2.400, pues, ¿no es cierto? Con este nivel de amilasa estamos frente a un paciente con una pancreatitis aguda. Nos preguntan cuál es la conducta para definir la etiología. Primero, qué cosa debemos de saber, que la causa principal en nuestro medio, la primera causa, la más frecuente de pancreatitis, es la litiasis biliar, la litiasis en el conducto colédico. Entonces, ¿cómo haremos o cómo descartaremos o identificaremos si es que un paciente tiene o no litiasis en el colédico? La radiografía de abdomen simple no nos va a servir para eso. La tomografía de abdomen es el mejor examen para ver la gravedad de la pancreatitis, para evaluar tomográficamente el páncreas, pero para vías biliares es poco útil. Monitorizar la amilasa no nos va a dar, pues, la etiología, ¿no? La colangio-resonancia, en cambio, es la resonancia de las vías biliares. Es el mejor examen para el estudio de las vías biliares intra y extrahepáticas. Entonces, la colangio-resonancia nos va a decir con mucha exactitud si el paciente tiene o no tiene colédico-litiasis. Entonces, la respuesta ahí será la A. La conducta para definir la etiología es la colangio-resonancia. Muy bien, la pregunta 10. Mujer de 55 años con diagnóstico de pancreatitis aguda grave en la cual se sospecha de necrosis y se considera que la intervención está indicada. ¿Entre qué semanas se debe realizar el drenaje percutáneo? 7 a 8, 6 a 7, 1 a 2 semanas o 3 a 4 semanas. Bien, esta es una mujer de 55 años, tiene el diagnóstico de pancreatitis aguda grave o severa y se sospecha, pues, de necrosis. Se considera que la intervención esté indicada. Si sospechamos de necrosis, ojo, no es suficiente para indicar la intervención quirúrgica o hacer el drenaje percutáneo. Cuando sabemos que un paciente tiene necrosis y tenemos alta sospecha o confirmación de que esa necrosis está infectada, ahí es donde está indicada la intervención quirúrgica o si hay una colección, ¿no? Una colección líquida cerca a la necrosis, adyacente a la necrosis o al páncreas, está indicado el drenaje percutáneo. Pero este no se hace, pues, de inmediato ni en cualquier momento. ¿Cuándo es el mejor momento para realizar el drenaje percutáneo? Cuando las colecciones, ¿no?, derivadas de necrosis, de licuefacción, ¿no?, de tejidos adyacentes o del tejido pancreático, más o menos se encapsulan y se produce una reacción de los órganos adyacentes, produciendo una pseudo cápsula a lo que se denomina un pseudoquiste. Y eso no pasa antes de las 3 a 4 semanas. Entonces, el drenaje percutáneo no se puede realizar precozmente, ¿no? Hay que esperar por lo menos entre 3 a 4 semanas para considerar la intervención, o sea, el drenaje percutáneo. Podrían preguntarles también cuándo se opera una pancreatitis aguda, ¿no? La pancreatitis aguda, la principal indicación es la necrosis infectada. El porcentaje de necrosis o la gravedad de la necrosis no es indicativo de cirugía. Puede haber un paciente con 95% de necrosis, ¿no? Estoy exagerando, obviamente, que no va a requerir cirugía necesariamente. Y puede haber un paciente con 10% de necrosis, pero que tiene una necrosis infectada y hace, pues, un absceso pancreático. Y este paciente sí debe ser operado. ¿Ok? Entonces, no depende del porcentaje de necrosis ni de la gravedad de la pancreatitis para plantear la cirugía, sino depende si la necrosis está o no está infectada. ¿Ok? Ese dato también es de suma importancia. La 11. ¿Qué dice? Varón de 30 años, desde hace 2 días dolor abdominal difuso, no elimina flatos. Refiere como antecedente que hace 2 años tuvo una laparatomía exploradora. Al examen, abdomen distendido, ruidos hidroaéreos con timbre metálico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Obtrusión intestinal, apendicitis aguda, pólvulo de sigmoides o diverticulitis aguda. Muy bien, este es un paciente joven de 30 años, hace 2 días, tiene dolor abdominal difuso, no elimina flatos. Eso ya no se debe hacer llamar la atención. Refiere como antecedente, hace 2 años tuvo una laparatomía exploradora. Ese también es un dato que no nos ponen por poner. Es un dato muy importante. Al examen, dice abdomen distendido, ruidos hidroaéreos con timbre metálico. Bien, un paciente con distensión abdominal, con ruidos con timbre metálico, ruidos de lucha, ¿no? Que no elimina flatos y el antecedente de una cirugía previa, lo primero que debemos de pensar es una obstrucción intestinal. Entonces sería una obstrucción intestinal, una apendicitis aguda, lo predominante, como hemos mencionado ya antes, sería el dolor en fósil y acá derecha, dolor localizado. No nos menciona eso la pregunta. Un vólvulo de sigmoides tendría más o menos características similares, pero lo más llamativo es que nos dirían que hay una gran distensión abdominal, ¿no? Al examen lo que habría o lo que predominaría es la distensión y el timpanismo, que no nos menciona tampoco la pregunta. Y normalmente cuando nos han preguntado de vólvulo de sigmoides, tanto en el ENAM como en el examen de la residencia, nos hablan de pacientes que vienen de ciudades de altura, ¿no? Pacientes que vienen de Huancayo, de Huancabelica, de Puno, de Cusco y que presentan pues signos de obstrucción intestinal repentinos. Muy bien, la diverticulitis aguda, como ya mencionamos también antes, se presenta pues con dolor en fosa ileaca izquierda, ¿no? Y es típico del paciente o de los pacientes ancianos. Muy bien, entonces, este es un paciente con una obstrucción intestinal. Recuerden que la obstrucción intestinal, la causa principal es las bridas y adherencias posoperatorias, ¿no? Y acá nos mencionan eso. Refiere como antecedente, hace dos años tuvo la paratomía exploradora. Entonces, es probable que esta obstrucción sea por bridas y adherencias. Ok, ¿cuál es el examen que debemos de tomar? También han preguntado más de una vez, ¿cuál es el examen inicial de elección en una obstrucción intestinal o con qué examen se hace el diagnóstico? Basta con una radiografía de abdomen. Y normalmente debe ser radiografía de abdomen de pie y en decúbito, ¿no? La radiografía de abdomen de pie sirve para ver niveles hidroaéreos, la radiografía en decúbito para ver la distribución de las asas. Si tenemos un paciente con una obstrucción intestinal debido a bridas y adherencias, el manejo inicial también pregunta, han preguntado más de una vez, es la hidratación y la zona nasogástrica. Porque el paciente con obstrucción, pues, no ingiere alimentos, por lo general está vomitando, además tiene un secuestro de líquidos intraluminal dentro del abdomen. Bien, y por eso, pues, luce y está deshidratado, o sea, hay que hidratar al paciente. Y además, la zona nasogástrica es imprescindible porque descomprime y es parte del tratamiento. Las dos acciones tienen que ir juntas, hidratación y zona nasogástrica. Los pacientes con obstrucción intestinal debido a bridas y adherencias no son quirúrgicos de inmediato, no es que se deben operar de inmediato. Siempre se debe esperar un tiempo en promedio 72 horas. La mayoría va a responder y va a salir de alta. Los que no respondan y sigan obstruidos durante ese tiempo irán a cirugía. ¿En qué pacientes nosotros no esperamos este tiempo de observación con zona nasogástrica y ver si se recuperan? En los que pensemos que hay compromiso del intestino y la corrección tenga que ser exclusivamente quirúrgica. ¿Ok? Compromiso intestinal. Entonces, si sospechamos si hay perforación, si hay gangrena, si hay necrosis del intestino, debe ir de frente a cirugía. O si eventualmente es una obstrucción intestinal no por bridas y adherencias, sino una obstrucción intestinal por una hernia, una obstrucción intestinal por un tumor. Si se sospecha de eso, debe ir a cirugía también de frente. Pero recuerden que la mayoría son por bridas y adherencias y suelen responder al tratamiento médico conservador. La doce varón de 60 años procedente de zona rural de Puno con un día de dolor abdominal intenso y marcada distensión asociado a vómitos fecaloideos. La radiografía de abdomen nos muestra el signo del grano de café. No tiene antecedentes quirúrgicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La radiografía de abdomen es el signo clásico del vólvulo de sismoides, el signo del grano de café. No tiene antecedentes quirúrgicos, por lo que no deberíamos sospechar de obstrucción intestinal por bridas y adherencias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es vólvulo de sismoides. Un paciente con vólvulo de sismoides va a tener estas características. Miren, una gran distensión abdominal es lo que más llama la atención en estos pacientes. Incluso la distensión puede ser tan marcada que va a haber o se puede ver una leve asimetría del abdomen por la forma como se distribuye el asa sismoidea. Hay zonas que van a estar más distendidas. Recuerden que el vólvulo de sismoides es la rotación del sismoides, del asa sismoidea, debido a un colon largo y un colon ancho. O sea, un dólico largo megacolon. ¿Qué pasa? Cuando el meso es angosto y el asa sismoidea es larga, es un dólico colon, es más fácil que se tuerza sobre sí mismo. Y se produce ahí la obstrucción intestinal por el vólvulo de sismoides. ¿Ok? Si toman una radiografía, lo que van a ver es una gran distensión del asa sismoidea que va a asemejar un grano de café. Este es el grano de café y esta es la distensión del asa sismoidea dilatada. Si ven ustedes, esta imagen es típica del vólvulo de sismoides. Entonces, estamos frente a un vólvulo de sismoides. Respecto al tratamiento, es la sismoidectomía. En cualquiera de los casos, es la sismoidectomía. Se saca el sismoides. Y si es un vólvulo no complicado, o sea, no hay perforación, no hay isquemia, no hay necrosis, se hace la anastomosis primaria. Si es un vólvulo complicado, con isquemia, con necrosis o perforación, se hace colostomía. Se puede hacer la devolvulación con endoscopía solamente en los casos que el paciente no sea tributario de cirugía y no haya compromiso del intestino. Pues no, en esos casos se puede hacer la devolvulación. Muy bien, pregunta 13, varón de 61 años con antecedente de infarto de miocardio hace 24 horas, presenta dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Al examen dolor difuso en el abdomen, ruidos hidroaéreos ausentes. La radiografía simple de abdomen no se identifica aire libre, o sea, no hay perforación. Laboratorio, hemograma, milasa, lipasa y bilirubina séricas normales. La ebonobulina glicosilada es de 10, evoluciona con hipotensión. ¿Cuál es el diagnóstico? Probable. Infarto intestinal, colesistitis, colitis, pseudomembranosa o apendicitis. Muy bien, vamos desechando una por una. Una apendicitis difícilmente va a ser porque, como hemos dicho, lo más característico, lo más característico es el dolor en la fosa ilíaca derecha. No nos menciona ese signo, ese síntoma, la pregunta, entonces es muy difícil, pues, que sea una apendicitis. Una colesistitis aguda, ¿no? Se caracteriza por dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho, ¿no? Además, pues, de dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, signo de Murphy, masa palpable, etcétera, que no nos menciona la pregunta. Entonces, colesistitis tampoco. La colitis pseudomembranosa se asocia a patologías crónicas, ¿no? Como colitis ulcerosa, por ejemplo, ¿no? La colitis ulcerosa, la enfermedad crónica, o eventualmente la ingesta de antibióticos, ¿no? Clásicamente se habla de la clindamicina, que puede asociarse a diarreas aninolentas, tipo membranas, y por eso puede producirse esta complicación. No nos menciona ninguna de esas dos características. Más bien, nos dicen que tiene el antecedente infarto de miocardio de este paciente, ¿no es cierto? Es diabético, no mal controlado, tiene hemoglobina glicosilada en el 10%. Entonces, una colitis pseudomembranosa como que no sería la primera opción, aunque no se puede descartar por la diarrea sanginolenta que presenta, etcétera, ¿no? Pero lo que habría ahí sería una distensión abdominal intensa. En la radiografía se debería ver una dilatación de colon marcada, ¿no? Marcada dilatación del colon. Y el antecedente cerraría, pues, el diagnóstico, ¿no? Enfermedad crónica en el colon o ingesta de antibióticos. Muy bien, entonces, nos queda infarto intestinal. El infarto intestinal se produce por el cese de la circulación arterial prioritariamente. Arterial puede ser venosa también, pero arterial hacia el intestino delgado. O sea, la interrupción de la irrigación por las arterias mesentéricas, especialmente la mesentérica superior. ¿Y en quiénes se producen? Se producen principalmente en pacientes ancianos, cardiópatas mal controlados. Estos pacientes ancianos, cardiópatas mal controlados, debutan con dolor abdominal intenso, con hipotensión. Esa es la característica de un infarto intestinal, ¿no? Entonces, si ustedes ven un paciente anciano con patología cardíaca, especialmente fibrilación auricular. No dice la pregunta eso, pero ese es el antecedente más característico. Mal controlados que debutan con dolor abdominal intenso, distensión e hipotensión. Casi siempre van a dar con el diagnóstico de infarto intestinal. De infarto intestinal, entonces, la respuesta acá es la A. La enfermedad vascular del intestino, recuerden que se ha hundido tres tipos, ¿no? Trombosis venosa mesentérica, isquemia mesentérica aguda e isquemia mesentérica no oclusiva. De estas tres, la más frecuente es la isquemia mesentérica aguda y es la que han preguntado hasta ahora todas las veces que ha venido en el examen. La causa más frecuente de la isquemia mesentérica aguda es la embolia arterial asociada a cardiopatía, ¿no? Y la cardiopatía más frecuente asociada es la fibrilación auricular. Es típico, como hemos mencionado, del paciente anciano, cardiópata. Cualquier cardiopatía puede ser, pero principalmente la fibrilación auricular, el dolor abdominal intenso y el shock son las características principales asociadas a la hipotensión y también las deposiciones sanguinolentas, ¿no? En un inicio. Las deposiciones sanguinolentas son también típicas de la isquemia mesentérica aguda. La respuesta aquí es la A. Muy bien, siguiente. Albañil de 48 años, portador de tumoración inguino-escrotal izquierda, reductible y asintomática. El abdomen se palpa una tumoración blanda de 5 centímetros de diámetro, no dolorosa la palpación. Maniobra de balsalva positiva. Maniobra de colite negativa. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Hernia crural, eventración afrominal, hernia inguinal directa o hernia inguinal indirecta. Muy bien. Este es un paciente que tiene una tumoración inguino-escrotal izquierda reductible y asintomática. Si nos dicen que es reductible una tumoración, nos están hablando de una hernia. No importa dónde se encuentra. Si está en el ombligo, en la región inguinal, en la línea semilunar, etc. Si es una tumoración reductible, es una hernia. Si es o se encuentra en la línea de sutura o en la cicatriz antigua de una cirugía, sería una eventración que se comporta igual que una hernia, pero se caracteriza por presentarse en una cicatriz quirúrgica previa. El abdomen hay tumoración blanda de 5 centímetros de diámetro, no dolorosa la palpación. Maniobra de balsalva positiva. La maniobra de balsalva es cuando al paciente le hace empujar y la hernia protruye y aumenta de tamaño. Esa es la maniobra de balsalva positiva. Si la hernia, cuando puja la persona, no protruye, no sale hacia afuera, es una maniobra de balsalva negativa. Entonces, la maniobra de balsalva no sirve para identificar la hernia, básicamente. Si es positiva, nos confirma el diagnóstico de hernia. ¿Ok? La maniobra de coli negativa, ¿qué significa? La maniobra de coli, la maniobra del andívar, la maniobra de la ataxia, etc. O sea, son otros tipos de maniobra. No sirven para ver en la región inguinal qué tipo de hernia es. Esta es una hernia en la región inguinal, ¿no es cierto? Entonces, no es una eventración. Puede ser una crural o una inguinal directa o indirecta. Para que sea crural, nos deberían decir que está por debajo del ligamento inguinal. Esa es su característica. No nos menciona la pregunta. Entonces, asumimos que debe ser una hernia inguinal. La hernia inguinal puede ser de dos tipos, directa o indirecta. Entonces, ¿cómo diferenciamos una hernia inguinal directa de una indirecta? Recuerden que la hernia inguinal indirecta sale y protruye por el orificio inguinal indirecto del conducto inguinal. Y sigue al cordón espermático. Y puede llegar hasta el testículo. Y se debe a la persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Qué cosa es esto? Es un conducto a través del cual el testículo desciende de la cavidad peritoneal hacia las bolsas escrotales. Ese conducto debe cerrarse, ¿no? Después del nacimiento, obliterarse y desaparecer. Pero cuando persiste, predispone a la persistencia del conducto peritoneo vaginal y la presencia de hernias inguinales indirectas en el futuro. En cambio, la hernia inguinal directa protruye ya no por el orificio inguinal profundo o el anillo inguinal profundo, sino por la pared posterior del conducto inguinal. ¿Ok? Por eso se llama hernia directa. ¿Cómo diferenciamos anatómicamente una de la otra? Por los vasos epigástricos. Fíjense aquí, los vasos epigástricos están entre o dividen una hernia directa de una hernia indirecta. Toda hernia que esté por fuera de los vasos epigástricos es indirecta. Y toda hernia que esté por dentro de los vasos epigástricos es una hernia directa. Muy bien. Aquí no nos mencionan los vasos epigástricos. Entonces, no nos están dando la posibilidad de diferenciar una directa de una indirecta anatómicamente. La otra forma de diferenciarla es clínicamente. Entonces, habíamos dicho la maniobra de valsalva positiva nos indica y nos confirma la presencia de una hernia. Acá nos está confirmando que hay una hernia. El resto de maniobras, como la maniobra del andíbar, la maniobra de cole, que son las más comunes, pueden ser positivas o negativas. ¿En qué consiste? La maniobra del andíbar de cole consiste, ¿no? Entonces, si el dedo está presionando el anillo inguinal profundo y le decimos al paciente que puje, si protruye y aparece la hernia, va a ser una hernia directa, porque una hernia indirecta a través del anillo que está cerrando el dedo, que está presionando el dedo del examinador, no va a protruir. Entonces, va a ser negativa, en este caso, la maniobra del andíbar. El paciente tiene maniobra positiva de valsalva. Es una hernia. Entonces, confirmamos. Para saber si es directa o indirecta, hacemos las otras maniobras. Por ejemplo, acá nos mencionan la maniobra de cole. Si hacemos la maniobra de cole y le decimos al paciente que puje y no protruye nada, quiere decir que es una hernia indirecta, porque en la maniobra de cole lo que se hace es se oblitera, se cierra el orificio inguinal profundo y por eso debe ser negativa esta maniobra, porque al pujar no va a protruir nada. En cambio, si dejamos de cerrar el anillo inguinal profundo y le hacemos pujar al paciente, ahí sí va a salir la hernia, ¿ok? Entonces, la maniobra de valsalva, vuelvo a repetir, nos confirma la presencia de la hernia. Queremos saber si es directa o indirecta, entonces cerraremos el anillo inguinal profundo con el dedo y haremos pujar al paciente. Si protruye, es directa. Si no protruye, sabemos que es indirecta, que no está saliendo, que no protruye, porque el dedo del examinador está presionando el anillo inguinal profundo. Muy bien, pregunta 15, mujer de 66 años, desde hace dos horas presenta dolor inguinal derecho después de levantar peso, además de náuseas y vómitos. Al examen hay distensión abdominal, ríos hidroaéreos con signos de lucha, se palpa tumoración dolorosa de 2 por 2 centímetros por debajo del pliegue inguinal. ¿Cuál es la hernia más probable? ¿Inguinal directa, crural, obturatriz o inguinal indirecta? Muy bien, ya nos dicen que es una hernia. Nos preguntan cuál es la hernia más probable. La paciente tiene hace dos horas dolor inguinal derecho después de levantar peso, ¿no? Y se palpa una tumoración dolorosa de 2 por 2 centímetros por debajo del pliegue inguinal. Toda hernia que está por debajo del pliegue inguinal es una hernia crural, mientras las hernias inguinales están por encima del pliegue o del ligamento inguinal. ¿Ok? El ligamento inguinal entonces divide las hernias femorales o crurales por debajo de las hernias inguinales, sea directa o indirecta, por la parte superior. ¿Ok? Entonces, esto es una hernia inguinal, perdón, una hernia que está en la región inguinal, pero por estar debajo del ligamento inguinal es una hernia crural, ¿no? Eso nos dice la pregunta. Tumoración dolorosa por debajo del pliegue inguinal. Las hernias en general, por su condición de reductibilidad, pueden ser reductibles o irreductibles. Si no se pueden reducir, son irreductibles y estas a su vez pueden ser encarceradas o estranguladas. La encarcerada es aquella que no se reduce y la estrangulada es la que además de no reducirse, tiene compromiso intestinal. Hay isquemia y necrosis de las asas intestinales que están dentro de la hernia. ¿Y cómo clínicamente diferenciamos? No solamente no se puede reducir, sino se va a acompañar de cambios en la coloración de la piel. Si nos dijeran que esta masa dolorosa por debajo del pliegue inguinal es no reductible, es una hernia crural encarcerada. Y si nos dijeran que tiene cambios en la coloración de la piel, hay equimosis y eritema en la zona, estamos hablando de una hernia estrangulada casi con seguridad. Muy bien, entonces aquí sería una hernia crural porque está por debajo del ligamento inguinal. Siguiente mujer obesa de 40 años, sacude desde hace 12 horas porque desde hace 12 horas presenta dolor abdominal difuso, vómitos y no elimina flatos. Antecedente, hace 10 años fue operada de apendicitis aguda con peritonitis generalizada. Al examen, el abdomen se encuentra en la cicatriz mediana, una tumoración no reductible y dolorosa. ¿Cuál es el diagnóstico? Celulitis de la pared abdominal, eventración estrangulada, absceso de pared abdominal o hernia incisional encarcerada. Muy bien, paciente 40 años, obesa, ese es un antecedente importante. La obesidad es un factor de riesgo o el factor de riesgo más importante para las eventraciones, acude porque desde hace 12 horas presenta dolor abdominal difuso, vómitos y no elimina flatos. O sea, aparentemente hay una obstrucción intestinal. Hace 10 años fue operada de apendicitis aguda con peritonitis generalizada. Si solo nos dijeran esto, sería pues una probable obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Por vías y adherencias tendríamos que sospechar. Pero al examen, nos dice abdomen, en la cicatriz mediana se palpa masa no reductible y dolorosa. Una masa en una cicatriz previa es para sospechar de una eventración. Si no se reduce, es una eventración encarcerada. Si hubiera cambios en la coloración de la piel, sería una eventración estrangulada. Recuerden que las eventraciones se les llama también hernias incisionales y por eso sería esta una hernia incisional encarcerada. Recordar que por la condición las hernias o las eventraciones, ojo, se pueden dividir en irreductibles y reductibles, ¿no es cierto? Las irreductibles pueden ser encarcerada o estrangulada, dependiendo si hay o no compromiso intestinal. Y las reductibles pueden ser coercibles o incoercibles. Las coercibles son aquellas que se reducen y se mantienen por un tiempo reducidas hasta que el paciente puja o se mueve. Y las incoercibles son aquellas que se reducen, pero estando el paciente quieto, sin que puje, sin que se mueva, vuelven a salir y vuelven a protruir. Esas son las hernias incoercibles. Muy bien, pregunta 17. Varón de 50 años, diabético, acude a consulta por presentar dolor perianal, fiebre y aparición de tumefacción anal. Al examen, aumento de volumen del perineo posterior con signo de flogosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Absceso perianal, hemorroides, trombosada, fisura anal o cáncer de recto. Muy bien, aquí nos hablan de un paciente de 50 años diabético que presenta dolor perianal. Si nos hablan de dolor perianal o dolor anal, tenemos que sospechar de, primero, fisura anal crónica o aguda, segundo, de hemorroides, trombosada y tercero, de absceso perianal. Las tres alternativas están en la pregunta. La fisura anal se caracteriza por dolor durante y después de haber defecado. No nos menciona eso la pregunta. Las hemorroides, trombosada, al examen, lo que verían es una masa violácea, equimótica, en la región perianal, que es la hemorroides, trombosada, que está llena de coágulos. No nos menciona esto. En cambio, el absceso perianal va a cursar con fiebre, con signos de flogosis local, que es lo que nos menciona la pregunta. Entonces, estamos frente a un absceso perianal. Recuerden que los síntomas de patología anorectal principales, para diferenciar una de otra, son las siguientes. La enfermedad hemorroidal, su característica es el sangrado y el prolapso. La causa más frecuente de hemorragia y digestiva baja, en general, es la enfermedad hemorroidal. Entonces, enfermedad hemorroidal se caracteriza por la presencia de sangrado y por el prolapso. O sea, cuando el paciente puja, sale una masa que sale hacia afuera y se vuelve a reducir. Ese es lo característico de la enfermedad hemorroidal. También la enfermedad hemorroidal se puede trombosar, puede haber trombosis hemorroidal y ahí va a haber una masa dolorosa, equimótica en la región anal. Pero la hemorroidis trombosada es una complicación un tanto infrecuente. La fístula anal se presenta por secreción purulenta recurrente, con o sin dolor. Pero lo que llama la atención es que el paciente, cada cierto tiempo, va a decirles que le sale secreción purulenta por alguna herida cerca al ano. Esa es una fístula anal. La fístula anal, como mencionamos, se caracteriza por dolor durante y después de haber defecado. Además, se asocia a hipertonía del esfínter anal. El esfínter anal está hipertónico, justamente por el dolor que se presenta al defecar. El absceso anal se caracteriza por dolor anal pulsátil y signos de flogosis local más fiebre. Va a haber, como en la pregunta, signos de flogosis local asociados a esa masa, a ese aumento de volumen. Muy bien, varón de 54 años, dice hace 7 días dolor perianal con herida que drena pus que mejora con analgésicos y antibióticos. No, podría ser un absceso. El absceso es probable, ¿no? Podría ser una fístula también, porque hemos dicho que la fístula, su síntoma característico fundamental es el drenaje de secreción purulenta, aunque puede ser no dolorosa incluso. Al examen, dice, en genu pectoral a horas 3 hay un orificio con salida de secreción purulenta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuando hacen el examen de un paciente con una fístula, con una fístula perianal, lo que van a encontrar es cerca al orificio anal un orificio, ¿no?, como se ve acá en la figura, por el cual va a drenar pus. Toda fístula tiene un orificio secundario en la piel, un orificio primario en la mucosa anal y un conducto que es la fístula que va a unir ambos orificios. Y se menciona para su ubicación de acuerdo a las manecillas del reloj, como nos dice la pregunta. El otro antecedente súper importante que nos da la pregunta es el antecedente del absceso perianal. Todo absceso perianal cuando es drenado, ¿no?, puede y puede cursar y puede devenir en la formación de una fístula. Un absceso perianal suele ser la colección de pus que tiene comunicación con la mucosa del anto. Cuando se drena este absceso, sea quirúrgicamente o de manera espontánea, sale la pus que está coleccionada en el absceso y persiste la comunicación del absceso o lo que era el absceso con la mucosa del anto y se abre una comunicación en la piel. Esa comunicación madura y se produce la fístula con un orificio primario, un orificio secundario y el conducto fibrótico que los une. Entonces, recuerden que el absceso y la fístula, algunos lo consideran como una misma enfermedad. El absceso es la fase aguda y la fístula es la fase crónica. Entonces, el antecedente de haber tenido un absceso más la herida cercalar por la cual drena secreción purulenta nos hace el diagnóstico de fístula perianal. Muy bien, siguiente varón de 42 años, hace 5 días, tiene dolor intenso al defecar que persiste varias horas después. Presenta manchas rojo-rutilantes al higienizarse. Al tacto rectal, el esfínter está hipertónico, no presenta masas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hemorroides, trombosada, prolapso rectal, fisura anal o absceso perianal. Muy bien. Este paciente tiene dolor intenso al defecar que persiste varias horas después. Con eso es suficiente para pensar en una fisura anal. Además, nos mencionan que el esfínter está hipertónico. Entonces, calza con lo que mencionamos antes. La fisura anal, su característica es el dolor durante y después de haber defecado, más asociado a hipertonía del esfínter anal. Todo tiene el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una fisura anal. Recuerden, la fisura anal puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda es aquella que tiene síntomas menor a 4 a 6 semanas. Y ahí el manejo es conservador. Calmar el dolor, evitar el estreñimiento y esperar que la fisura, que es una herida, que es un desgarro en la piel, en la región mucocutánea, cicatrice. Ahora, si los síntomas persisten por más de 4 a 6 semanas, se considera una fisura anal crónica. La fisura anal crónica tiene como tratamiento la esfínterotomía lateral interna. ¿Por qué se corta el esfínter? Porque está hipertónico. Y este esfínter hipertónico hace que el dolor persista. Y esa hipertonía del esfínter disminuye la circulación a nivel de la región perianal. Y predispone a que la fisura no cicatrice. Y por esa razón la esfínterotomía mejora el dolor, mejora la circulación y favorece la cicatrización. Entonces, el tratamiento de la fisura anal crónica, ojo, no se olviden, es la esfínterotomía lateral interna. O sea, se corta el esfínter interno, no el externo, porque si cortan el externo, van a llevar indefectiblemente a incontinencia fecal grave. Se hace la esfínterotomía lateral interna. Siguiente mujer de 30 años consulta por tumoración anal que aparece al pujar antecedente de estreñimiento crónico a la maniobra de Valsalva, protuye paquete hemorroidal y se retrae espontáneamente a qué grado corresponde la hemorroides, segundo, cuarto, tercero o primero. Muy bien, las hemorroides internas se caracterizan, como hemos mencionado antes, por la presencia de prolapso. Y el prolapso puede ser de cuatro grados. El primer grado es aquel paciente con hemorroides que no prolapsan, no duelen, a lo más pueden sangrar. Puede haber sangrado esporádico. Normalmente estos son hallazgos al examen proctoscópico o endoscópico bajo cuando se hace debido a alguna otra patología. En el grado dos es aquellos en los cuales van a decir que prolapsa una masa, un bulto a través del ano y se reduce de forma espontánea luego que dejan de pujar. En ambos casos el manejo es médico. Las hemorroides de grado dos pueden sangrar, ¿no? Y a la vez reducción espontánea no requieren cirugía. Estos pueden tratarse, por ejemplo, con ligadura con banda elástica, con escleroterapia, etc. El manejo es médico acá. En las hemorroides de tercer y cuarto grado el manejo es quirúrgico. De ahí que preguntan mucho las hemorroides de tercer grado. Las hemorroides de tercer grado son aquellas que prolapsan y permanecen prolapsadas. Y el paciente tiene que reintroducirlo con el dedo, el tumor, la masa que ha protruido hacia adentro del ano. ¿No? Es un prolapso de tercer grado que requiere reducción manual. El prolapso de cuarto grado es aquella que está todo el tiempo prolapsado y no se puede reducir. Ambas de tercer y de cuarto grado requieren manejo quirúrgico porque no responden ya al tratamiento médico. Que nos dice la pregunta que a la maniobra de balsalva hay un bulto, una masa que protruye y se retrae espontáneamente. Si se reduce de forma espontánea es una hemorroides de segundo grado. Si no se redujera espontáneamente y el paciente lo reintroduce es una de tercer grado. Y si es que no se puede reducir de ninguna forma sería de cuarto grado. Muy bien, siguiente, varón de 61 años con diagnóstico de úlcera gástrica perforada hace 12 horas. Al examen hay dolor, contractura y resistencia abdominal. La radiografía muestra neumoperitone. Hay leucocitosis en 13.000. ¿Cuál es la operación indicada en esta emergencia? Recepción, cierre simple, piroloplastía o gastrectomía subtotal. Muy bien, cuando hay una perforación ulcerosa, sea gástrica o sea duodenal, el tratamiento siempre es resolver la emergencia. O sea, hacer la sutura de la perforación. No se aconseja hacer resecciones, no se aconseja hacer gastrectomías ni vagotomías que son parte o es el tratamiento de la úlcera péptica. O sea, actualmente el tratamiento de la úlcera péptica es eminentemente médico. Casi el 100% de los pacientes van a responder de manera adecuada al tratamiento médico. Antes, hace muchas décadas, pues cuando no se tenía el arsenal de los inhibidores de la bomba de protones, cuando no se tenía los protectores de la mucosa gástrica, cuando no se hablaba todavía del covacter pylori, el tratamiento era casi siempre quirúrgico de la úlcera péptica. Actualmente no, más bien es médico, se tratan solamente las complicaciones. Y algunos pacientes en raras ocasiones que no responden al tratamiento médico, que son muy rebeldes al tratamiento conservador, van a cirugía. Pero es rarísimo. ¿Ok? Entonces, las complicaciones son perforación y sangrado, son las causas más frecuentes para entrar a cirugía, especialmente la perforación. Y cuando uno entra a resolver una perforación, sea duodenal o sea gástrica, por úlcera péptica, el tratamiento es la sutura de la perforación. Se puede hacer biopsias dependiendo si está en el estómago o en el duodeno. Bueno, en el estómago se prefiere hacer biopsias, en el duodeno es mucho más difícil. Pero lo importante es hacer la sutura, ¿no? Sea gástrica o sea duodenal, la rafía simple o la sutura es lo que se hace. En el duodeno hay veces no es posible suturar porque es muy grande la úlcera. Y lo que se puede hacer es colocar un parche de graja también. Es la segunda opción. El parche de graja consiste en llevar el epiplón hacia el orificio ulceroso y sellarlo ahí. A eso se llama el parche de graja. Muy bien, pregunta 22. Parón de 20 años sufrió atropellos trasladado de emergencia al examen. Presión 100 sobre 70. Frecuencia cardíaca en 100. Respiratoria en 34. Temperatura en 36. 5. Herida sangrante en cuero cabelludo. Deformación del muslo derecho. Glasgow 10. En el ECOFAS no hay líquido libre. ¿Cuál es la primera medida a tomar? Despejar la vía aérea y proteger el cuello. Colocar férula en el mismo inferior derecho. Proveer aporte de líquidos. Detener la hemorragia y proveer aporte de líquidos. Evaluar compromiso de la conciencia y colocar férula en el mismo inferior derecho. Este es un paciente politraumatizado. ¿No es cierto? Ha sufrido un accidente de tránsito. Por ende, entra dentro del manejo del politraumatizado y de la revisión primaria. Todo paciente politraumatizado que ingresa a emergencia debe pasar por la revisión primaria donde se hace el A, B, C, D, E del tratamiento y del manejo de estos pacientes. Donde A significa vía aérea. Es decir, tenemos que permeabilizar la vía aérea con control cervical. En estos casos veremos que no haya coágulos, que no haya cuerpos extraños en la orofaringe, en la faringe alta que impidan que respire el paciente. Y si el paciente se encuentra con trastorno del sensorio, como es el caso de la pregunta, probablemente habría que intubarlo y asegurar la vía aérea para evitar broncoaspiraciones y evitar que el paciente entre en paro respiratorio. La B es ver la respiración y la ventilación. Ver que el paciente esté respirando espontáneamente y que la ventilación sea adecuada. Tenemos que examinar el tórax ahí para ver que no haya neomotórax, hemotórax, fracturas costales que impidan la ventilación. Si todo está bien en la B, pasamos a la C, que es la circulación y el control de la hemorragia, como tercer paso reciente. No es lo primero, controlar la hemorragia. La circulación, ver que haya pulso, que haya buen latido cardíaco y en esos casos controlar la hemorragia al empezar la infusión de fluidos. D es déficit neurológico, ver cómo está el estado de conciencia. Y la E es exponer al paciente, es retirarle toda la ropa para iniciar la revisión secundaria, que consiste en un examen desde la cabeza hasta los pies. Entonces, siempre la primera medida a tomar en un politraumatizado es permeabilizar la vía aérea y hacer control cervical. La A es la respuesta ahí, ¿cierto? Despejar la vía aérea y proteger el cuello. Siguiente, varón de 50 años, víctima de agresión por arma blanca en región periumbilical que ingresa a emergencia. Estable sin signos peritoniales. No tiene leucocitosis, ¿qué procedimiento inicial está indicado? Exploración de la herida, la paratomía exploradora, lavado peritonial diagnóstico o radiografía simple de la zona. Recuerden que los pacientes que tienen un trauma abdominal pueden ser contuso o puede ser abierto, cualquiera de los dos. En este caso, sospechamos de un trauma abdominal abierto por agresión por arma blanca. Cuando tenemos un paciente agredido por arma blanca en el abdomen, lo primero que tenemos que ver es si es que es o no es un trauma abdominal. Para esto, lo primero es explorar la herida. Se pone anestesia, se explora la herida y se ve si es que ha perforado o no la aponeurosis. Si perfora la aponeurosis, consideramos que es una herida penetrante. Si no perfora, es una herida superficial y el paciente puede ser dado de alta después de haberse suturado la herida. Si es penetrante, se trata como un trauma abdominal abierto. Y si hay dudas, irá a exámenes tomográficos, a la paroscopía, etc. El otro trauma abdominal abierto es por proyectil de arma de fuego. Estos pacientes deben ir a cirugía de inmediato. No se aconseja esperar, hacer mayores exámenes, digamos, si es que es un trauma abdominal por proyectil de arma de fuego, deben ir a cirugía. La respuesta acá sería la A, explorar la herida. ¿Por qué? Porque hay un trauma en región periombilical, ingresa a emergencia, está estable, sin signos peritoneales. Entonces, hay que revisar la herida para ver si es o no una herida penetrante. Si perfora la aponeurosis, se considera penetrante y se trata como un trauma abdominal abierto. Siguiente. Varón de 50 años, víctima de agresión por arma blanca en región periombilical. Ingresa a emergencia, está estable, sin signos peritoneales. No hay leucocitosis. ¿Qué procedimiento inicial está indicado? Explorar la herida, la paratomía exploratoria, el lavado peritoneal diagnóstico, radiografía simple y aflomio. Este paciente, bueno, es la misma pregunta, la hemos visto ya. Él, aquí, la primera indicación, lo primero que hay que hacer es la exploración de la herida. Pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podría ser solamente un traumatismo superficial. Siguiente. Varón de 23 años, sufre impacto de bala en la región abdominal superior, hace una hora. Al examen, su presión está en 100 sobre 60. Frecuencia cardíaca en 110. Luce pecumbroso y diaforético. Se observa orificio de entrada a nivel de mesogastrio. A la palpación, tiene dolor abdominal difuso. ¿Cuál es la indicación correcta? La paratomía exploradora, observarlo por 12 horas, explorar la herida para extraer la bala o ecografía FAS. Entonces, como ya mencionamos, paciente con herida por proyectil de arma de juego penetrante en el abdomen debe ir a cirugía, ¿no? Ahí no hay mucho que discutir, no hay mucho que pensar. Este paciente tiene o sufre un impacto de bala en la región abdominal superior hace una hora, ¿no? Usualmente están puestas aquí cárdicos, quejumbrosos, diaforéticos por la pérdida de sangre, por el reflejo vagal que produce este tipo de heridas. Y por eso, la laparatomía exploradora se debe hacer. ¿Ok? Para fines del examen, todo paciente con herida por proyectil de arma de fuego en abdomen debe ir a cirugía. La respuesta ahí sería la A. Pregunta 26 Dice, chofer de 24 años es trasladado a emergencia porque hace una hora sufre accidente de tránsito. Se golpeó con el timón el abdomen. Al examen, presión 110-70, frecuencia cardíaca 84, respiratoria 20. El abdomen está doloroso en epigastrio. La tomografía muestra hematoma en pared duodenal. ¿Cuál es la indicación inicial? ¿Qué es lo que deberíamos hacer con este paciente? Drenaje percutáneo, laparoscopía diagnóstica, observación continua o laparatomía exploratoria. Muy bien, estamos frente en este caso a un trauma abdominal contuso, ¿no es cierto? Un trauma abdominal contuso o cerrado, si quieren. Donde a diferencia del trauma abdominal abierto, había que explorar la herida cuando era arma blanca, cuando era por proyectil de arma de fuego, era indicación de cirugía de frente, ¿no? Sin hacer mayores pasos. Pero respecto al trauma abdominal cerrado o contuso, lo que nos va a definir qué hacer con el paciente es ver si está estable o inestable. Depende de eso qué cosa vamos a hacer con el paciente. En los pacientes que están estables, lo ideal es ponerlos en observación y tomarles una tomografía. La tomografía es el examen de elección, es el mejor examen para que nos indique qué daño, qué lesiones tiene en el interior de la zona. Si el paciente está inestable, la tomografía ya no es posible porque hay que trasladarlo, hay que tomarse un tiempo en hacerle la tomografía. Entonces lo que se hace es la ecografía, ¿no? El ECOFAS, el ECOFAS es un examen ecográfico que se realiza tomando en cuenta los cuatro puntos o cuatro ventanas en el abdomen. El epigastrio, los hipocondios derecho-izquierdo y la región hipogástrica, ¿no? Buscando qué cosa, básicamente el líquido libre para ver si hay hemoperitoneo. Si el ECOFAS no funciona, no lo tenemos a la mano, no se puede hacer. La segunda alternativa es el lavado peritoneal diagnóstico. Al igual que en el paciente estable, si no contamos con tomografía, podemos tomarle una ecografía. Muy bien, si el paciente está inestable, entonces el ECOFAS o el lavado peritoneal diagnóstico va a decirnos si hay o no hemoperitoneo. Si es positivo, hay hemoperitoneo, el paciente está inestable, debe ir a cirugía. Si es que es negativo, probablemente no haya un hemoperitoneo. Luego debemos buscar otras causas de shock, de hipotensión, de inestabilidad, como por ejemplo un hematoma retroperitoneal, una fractura de pelvis con secuestro sanguíneo, etc. Muy bien, y cuando un abdomen o un trauma abdominal contuso o un traumatismo abdominal cerrado va de frente a cirugía, si es que hay irritación peritoneal. Significa pues que hay seguramente una lesión de viscera hueca que está produciendo un cuadro de peritonitis. En el caso de la pregunta, es un paciente de 24 años, su presión está en 110-70, frecuencia 84, respiratoria 20, y se encuentra pues estable. El hematoma de pared uodenal se ve en la tomografía. Mientras no haya indicación quirúrgica, no haya perforación, no haya lesión de víscera hueca, el paciente esté estable, incluso con una lesión de víscera sólida, hígado o vaso. Si el paciente está estable, el tratamiento es conservador. ¿Ok? O sea, la observación continua y esperar que el paciente mejore. 27. Mujer de 52 años desde hace 6 meses dice que tiene dolor abdominal y alteración del ritmo defecatorio. Antecedentes, la madre tiene poliposis adenomatosa familiar, tebeno y parásitos en heces negativos. Reacción inflamatoria, leucocitos 1-10 por campo. ¿Qué examen? Es el indicado. Colonoscopía, endoscopía alta, cápsula endoscópica o tomografía abdominal. Muy bien, esta es una paciente de 52 años, dice hace 6 meses dolor abdominal y alteración del ritmo defecatorio. Pero hay un antecedente de suma importancia. El antecedente es que la madre tiene poliposis adenomatosa familiar. Los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar tienen alto... Y entonces... Y entonces... Gracias por ver el video.